Se dice que los creepypastas son leyendas que crecen a través de internet, la definición copy paste, esta es la primera advertencia, el siguiente video puede resultar perturbador, nunca juegues, nueve veces Verónica, esto es justo lo que nunca debes hacer, ponerte frente al espejo y repetir nueve veces seguidas el nombre de Verónica, no serías el primero en burlarse de esta leyenda, una leyenda que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas, pero la pregunta es, quien es Verónica o mejor dicho, quien era, se trataba de una chica de 14 años que estando en el pueblo con sus amigos hizo espiritismo en una casa abandonada, grave error, todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe de tomarse como un juego, ella no siguió la regla de los fantasmas, se burló durante toda la invocación y se cuenta que una silla que había en la habitación fue poseída y la golpeó mortalmente en la cabeza, sin embargo Verónica aún no descansa en paz, su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real, Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su escuela, sus amigos la retaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica nueve veces ante el espejo, a ella le daba miedo, pero venció su temor porque la avergonzaba quedar mal ante todo el mundo, una compañera fue a servicios de esta planta del instituto para comprobar entre risas si cumplía la prueba, lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida, menos Rita, para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche, estaba en la cama cuando un sonido la despertó, no se trataba de un golpe, sino una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello, aterrada se levantó y encendió la luz, ahí solo estaba ella, a pesar de eso no pudo dormir en toda la noche, al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie, estaba muerta de miedo y de sueño y en medio de la clase tuvo que salir al baño para mojarse la cara y despejarse, pero cuando entró al baño hacía mucho frío, como estaban en invierno no le dio importancia y una capa de bao cubría el espejo, Rita lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza, fue solo un instante, cuando volvió a mirar ya no había nadie, Rita rió nerviosamente pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio, sin embargo cuando se volvió hacia el espejo, vio algo que la dejó helada, al borrarse el bao una frase había permanecido escrita, soy verónica, no debiste invitarme a volver, Rita no pudo soportar, hoy pasa sus días encerrada en un manicomio y solo habla de jurar y perjurar que el fantasma de verónica la sigue atormentando, te atreverías a jugar este juego, seguramente tienes un espejo en tu casa, ahora apaga la luz y comencemos, muy bien lo lograste, ahora no tienes de que tener miedo, no dormirás solo, ellos están aquí, están detrás de ti, detrás de cada pared, para Asústame Panteón, Alain Luna